¿O el chico es el mayor de Asturias del SOMU-GT, del que por cierto nunca más ha salido? Mira, ¿se puede pactar con el PP en el País Vasco? Se entiende que el Partido Socialista pacte con el PP vasco. Lo que ha dicho Pachiglópez es el perfecto ejemplo del saltar. Pero, 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 pero Esperanza Aguirre, es que Esperanza Aguirre no es que sea PP, es que es la parte más negativa de la derecha barrancia cascosa y antisionada del PP. Ahí te equivocas. O sea, la izquierda no puede pactar con Esperanza Aguirre. Caspa tiene pepillo. España necesita una nueva transición y ¿sabes cuándo es? Cuando haga el Partido Socialista, entre otros, haga una catarsis y para empezar renuncia a esas siglas de terror y odio que significan PSOE. De verdad lo digo, lo digo de su corazón. En las siglas PSOE, en este caso, es un lastre, un lastre de los... no es una izquierda moderna. ¿Ser socialista y obrero o español? ¿Cuál es lo que es un lastre? El Partido Socialista y obrero español es un lastre, igual que el Partido Comunista de España. Son siglas de odio, siglas trasnochadas de los años 30. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Lo digo sinceramente, que hayamos una izquierda moderna que se transforme... ¿Tú contigo mismo? No, eso lo digo a cualquiera. Él está de acuerdo con el signo mismo. ¿Es más moderno para Ángel? No, no. Esas siglas tuvieron una oportunidad fantástica de europeizarse y lo hicieron. Cuando el PSOE renunció al marxismo y fue a crear una socialdemocracia europea y casi lo consigue, y lo echó todo por la borda Zapatero en una legislación perfectamente evidente. No le descuenta que es mentira que se renunció al marxismo con un tema coyuntural. No, no, coyuntural. Vamos a ver, en política absolutamente todo es coyuntural. ¿Por qué es el marxismo? No, claro. ¿Qué va? Ojalá. Si el problema del PSOE es que a Zapatero lo dejó convertido en una secta destructiva. Es decir, en algo sin identidad. A ver, Almudena. Marxista ni post-marxista. Es verdad que... Me gustaría más, es que no puedo gritar porque ando con unas anginas tremendas. Es verdad que hace falta... Yo no voy a decir regeneración porque cada vez que se dice regeneración ya muere un gatito. Lo dice todo el mundo, ¿no? Renovación en los grandes partidos. Es verdad. Totalmente cierto. El Partido Popular tiene un grave problema y es que ha sustituido a los políticos por burócratas. Los burócratas han renunciado a la batalla, a las ideas y han renunciado a la política. Y por eso les luce el pelo como les está luciendo ahora que además el señor del plasma y sigue sentado diciendo que todo va estupendamente bien. Pues así les va a ir. Y es verdad que el Partido Socialista también tiene un problema y es que en este momento no es homologable, por ejemplo, al SPD alemán. En absoluto. El SPD alemán jamás pactaría con Die Linke y demás partidos extremistas. De hecho, ya quedó claro cuando pactaron con la CDU de Merkel, que vendría a ser un pacto PP-PSOE, lo que se dice en Alemania. Ni es PSOE. Y eso es cierto, que hace falta esa renovación y ese cambio en las grandes partidos, que sería muy sencillo. Bastaría con que PP y PSOE se pusieran de acuerdo para que podamos elegir directamente a nuestros representantes y para que haya división de poderes. Alberto, de verdad es que no puedo gritar, estoy afónica, pero que eso sea necesario y los errores que haya cometido el Partido Popular y el PSOE, que es una cosa y yo lo reconozco, no me parece excusa para dejar de una fuerza totalitaria como es Podemos, que busca el poder por el poder, que ya hemos visto en qué consiste. Y si no leéis a la clau que lo cuenta perfectamente, porque ya ha pasado en Venezuela, ha pasado en otros países. Es decir, que abramos la puerta al populismo porque el PP y el PSOE son no sé qué. No, exijamos al PP y al PSOE se cambian. Es que para hablar de populismo, claro, hemos tenido una campaña, Esperanza Aguirre, a la alcaldía de Madrid, que si eso no es populismo, si eso no es populismo, lo que han hecho todos los candidatos. Hombre, quiero decir, hay que tener mucho cuidado. Y segundo, el poder por el poder. El Partido Popular, ¿para qué quiere el poder? Para hacernos a todos felices. Yo creo que el Partido Popular quiere el poder. Yo creo que el PP y el PSOE son partidos democráticos. Algunos para robar. Yo creo que son partidos democráticos. Y Podemos es un partido democrático. Dices que el PP no es un partido democrático.